Bueno, vamos a arrancar nuestra jornada juntas, llevándole a usted detalle a detalle lo que está a punto de iniciar. Al parecer en la zona 18 ya ha dado inicio esta caravana pacífica anunciada para hoy por parte de integrantes de la gremial de taxistas de Guatemala que están manifestando con esta caravana pacífica para evidenciar los problemas que están aquejando a este gremio, por supuesto que se encarga de prestar el servicio de transporte en el área metropolitana de Guatemala. Tienen dos puntos estratégicos para salir, ¿no es así, Claudia? Así es, de zona 18 que nos comentan que están por el kilómetro 6 aproximadamente, que se dirigen a la municipalidad y también los taxistas que están reunidos en zona 11 y que también van a la municipalidad capitalina, ellos recorrerán la calzada Raúl Aguilar Batres, avenida Bolívar para poder llegar a zona 1 capitalina. Hay que mencionar que de nueva cuenta realizan esta caravana porque según ellos las peticiones que ya habían sido entregadas no se les han resuelto de forma positiva y es por ello que es como una medida de presión de nueva cuenta hacia las autoridades ediles para que solventen sus situaciones, sus problemas y las situaciones que a ellos no están de acuerdo como lo es la implementación de Uber y también algunas multas que ellos consideran que son injustas. Así es, están denunciando el incumplimiento en negociaciones de diálogo y además se continúan su protesta radical en contra del servicio a través de la aplicación Uber que ha ingresado en nuestro país hace algunos meses y también a las multas que por parte de las autoridades de tránsito diariamente se les están implementando a los taxistas. Sobre todo buscan que los consensos que están alcanzados con parte de las autoridades sean oficializados y también sean publicados y divulgados en el diario de Centroamérica. Así que ellos justamente quienes van a salir de la novena avenida de la zona 11 a un costado de los campos del Roosevelt y también del Guarda van a enfilarse hacia la parte sur tomando la 13 calle para luego incorporarse hacia el lado norte de la calzada Raúl Aguilar Batres para luego justamente enfilarse hacia la zona 1 capitalina y llegar a lo que es la municipalidad de Guatemala. Así que eso es por un lado y por otro lado también Claudia mencionábamos el otro punto que salió del kilómetro 6 de la ruta al Atlántico enfilándose por la zona 18 a estas alturas ya con las 10 y 6 minutos probablemente ya estén pues enfilándose a eso del kilómetro 4 para ingresar por la zona 2 capitalina. Recordemos que por ahí van a ingresar al periférico y también se van a enfilar evidentemente a lo que es la municipalidad de Guatemala en donde es su punto objetivo para poder llegar hoy de manera pacífica entregar documentos a las autoridades, entablar el diálogo, llegar al consenso de que se divulguen los consensos a los cuales se han llegado porque ellos manifiestan que al parecer no se les ha dado la información oficial por parte de las autoridades sobre cuáles son estos avances que han tenido en los últimos meses. Entre las medidas que ellos tomarán será tapar las vías del Transmetro, Minimunis y Municipalidad de Guatemala por incumplimiento según ellos de las negociaciones en las mesas de diálogo y para ello le estamos presentando las imágenes en vivo y en directo de las cámaras para que usted conozca cómo está la situación en zona 18, esta es la que está ubicada precisamente en un centro comercial muy conocido en este lugar y para ello nos comunicamos con Julio Hernández que le ha dado seguimiento a esta noticia, a esta protesta que está a punto de salir en zona 11 capitalina. Adelante Julio. Gracias, en efecto compañeros allá en el estudio central, nos encontramos ubicados aún acá en la novena avenida, entre sexta hasta la octava calle, estas dos calles han sido bloqueadas por los taxistas previo a iniciar con esta caravana que hoy realizarán con una protesta específicamente desde acá de la zona 11 hasta la municipalidad de Guatemala. Ellos han realizado esta protesta, ellos están realizando varias exigencias, ya conocemos muchas de ellas, el tema es la inconformidad. Exigiendo, eso es una serie de solicitudes que ellos tienen y pues en este momento ustedes podrán observar, ya se están preparando para iniciar con la salida de esta caravana, pero previo a esto pues han bloqueado el paso específicamente en la sexta calle y novena avenida de la zona 11, mientras van llegando algunos taxis, pues entre ellos se están apoyando para escribir algunas de sus consignas en los vidrios de los diferentes vehículos, pero mientras tanto pues vean ustedes una larga fila de vehículos se ha ya formado sobre la novena avenida, las personas que vienen de la 13 calle de la novena avenida están acá pues esperando, hay carros particulares, como usted podrá observar, que todavía no han podido pasar por este punto donde estamos nosotros ubicados. Es una gran cantidad entonces de taxistas que ya están acá preparándose para poder salir, si ustedes se dan cuenta, desde la sexta calle acá, donde empiezan los campos del Roosevelt, para el sector del trébolo de la calzada Roosevelt, que acá pues es donde se toma esta vía para poder salir al hospital Roosevelt, incluso está completamente bloqueada a esta hora de la mañana, no hay paso vehicular, las personas que vienen del otro lado, vamos a poder observar en este momento, pues están teniendo serias complicaciones para poder pasar, vean ustedes, muchas personas pues están teniendo en este momento complicaciones en la novena avenida, las personas que vienen de la 13 calle, o que vienen incluso del hospital de infectología, que está acá muy cerca, el CUM también, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que está pues acá bastante cerca, pues no pueden en este momento pasar, porque está completamente bloqueado, en algunos minutos pues estará iniciando ya esta protesta, Claudia, allá en el estudio central, si tuvieras alguna pregunta, respecto pues a este momento que estamos observando, hay complicación acá vehicular en la zona 11 capitalina. Julio, aproximadamente cuántos, cuántas unidades de taxi se encuentran, pues enfiladas para dar inicio con esta caravana. Claro que sí, vamos a dar un aproximado, porque no tienen ellos un dato exacto de cuántos participarán, pero sí, tenemos un dato aproximadamente, unos 70 taxis, que ya están acá en este lugar, se esperan que sean por lo menos unos 100, que vayan a estar enfilándose en esta caravana, vean ustedes, de a poco van llegando más, y se van sumando acá, ellos escriben algunas de las consignas, más ya de 70 taxis que se pueden observar acá, están en esta calle, se han parqueado completamente en los tres carriles de acá, de la novena avenida, desde la sexta calle, no hay paso vehicular, entonces las personas tienen que tomar una vía alterna, como ustedes podrán observar, bicitaxis, incluso vienen, vean ustedes personas que vienen dentro de los bicitaxis, pues que tienen en este momento complicaciones, muchos de ellos toman estos bicitaxis para llegar al hospital Roosevelt, o la calzada Roosevelt, y pues ahora tienen que tomar una vía alterna, para poder ir sobre la décima avenida, también 11 avenida, porque acá en la novena no se puede, acá si ustedes observan hay vehículos particulares, una ambulancia viene en este momento en la parte de atrás, y se está organizando para poder darles el paso vehicular correspondiente a este transporte, que viene con una sirena, si ustedes pueden ver, entonces es parte de las complicaciones que se están observando acá en este lugar, más de 70 taxis ya hemos podido observar acá, pueda que lleguen a los 100 taxis, quizás ya en algunos minutos, que vayan a estar participando de esta caravana, que se realizará acá en los campos del Roosevelt, en la zona 11, mientras tanto pues si se registra complicación al momento de pasar los vehículos, vean ustedes, bastante complicación, de las personas que vienen de la 13 calle, de esta misma zona, zona 11, y que intentan tomar, acá ya está acá la policía nacional civil, también presentes, hay una autopatrulla, hay agentes que están acá, están dialogando, para que de esta forma pues se pueda liberar lo antes posible, incluso hay representantes del Frente Nacional de Lucha, también hemos visto acá, algunas personas que han venido de esta asociación, vean ustedes que es una asociación pues muy conocida, en temas de sindicatos, en temas de manifestaciones, siempre se les ve presentes, acá están ellos también presentes, en esta protesta de taxistas que hoy se realizará, se tenía previsto a las 10 de la mañana Claudia, pero ya estamos 10 de la mañana y 13 minutos aproximadamente, y no ha iniciado todavía esta caminata Claudia. Julio, también hay otra información que llega a nuestra sala de redacción, por parte de autoridades de tránsito, y es que justamente la caravana que ha salido de la zona 18 en el Atlántico, porta las placas de las unidades ocultas, esto también confirmanos si sucede con los que están participando, pues en la caravana que sale de la novena avenida y zona 11, pues te repito, las placas están tapadas. Fíjate, fíjese compañeras, que quiero comentarles, en el caso de acá de la zona 11, vean ustedes, pues la mayoría de los vehículos que están acá, pues tienen las placas libres, vamos a ver si podemos observar acá de este lado, ahí están los taxis que están pasando frente a nosotros, ya se están empilando para iniciar con la protesta, tienen las placas libres, vamos a ver la de adelante, el vehículo de adelante también, porque me preguntan, allá vamos a pedirle aquí a nuestro compañero Brandon Galeano, poder enfocar el tema de las placas, están completamente libres, según lo que podemos observar, estos son los primeros vehículos, vean ustedes acá se están empezando a empilar ya, los vehículos, y por lo menos de acá, los que están en zona 11, que son los campos del cruzbel, no hemos apreciado esto que tú has mencionado, algunos sí, algunos sí, vamos a observar en este momento la salida, porque estamos viendo que sí, algunos sí, tienen el tema de las placas tapadas, pero la mayoría no, la mayoría que han estado saliendo acá, pues llevan las placas completamente libres, algunos sí, 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 acá también estamos observando en este momento, lo que tú mencionabas, pues sí, afirmativamente, algunos taxis sí llevan tapadas las placas, otros las llevan descubiertas, como la mayoría estamos viendo pasar en este momento, pues sí las llevan descubiertas, pero sí, lo que está pasando en este sector de la capital, acá en zona 11, algunos también las llevan cubiertas, no sabemos la razón, no sabemos por qué, pero la mayoría sí las llevan descubiertas, como podemos observar, pero algunos otros taxis llevan con papel periódico, u otro papel, u otro tipo de papel también, cubiertas las placas, no todos, lo repito, pero algunos sí, estamos observando este fenómeno, porque no habíamos observado esto, en las manifestaciones anteriores, vean, ustedes son alrededor de unos 15 taxis, que hemos visto pasar, que sí tienen las placas cubiertas, los demás sí las hemos visto descubiertas, entonces es un fenómeno que no habíamos observado, en las manifestaciones anteriores, esta vez sí se está llevando a cabo esto, bueno, ya inició la caravana de estos taxis, como ustedes podrán observar, en este instante empiezan a pasar, la mayoría de taxis, empiezan a enfilarse para la 13 calle, de la zona 11, tomarán la Aguilar Batres, la calzada Raúl Aguilar Batres, llegando al sector del Trébol, se enfilarán por la avenida Bolívar, hasta llegar a la zona 1 capitalina, frente al edificio de la municipalidad, de Guatemala, será donde terminará, esta manifestación, vean ustedes, ya de a poco empiezan a pasar los taxis, y ya se empiezan a formar, las largas filas de taxis, en este sector, de la novena avenida, en la zona 11 capitalina, estamos observando, en este momento, pues acá están, muchas de las personas, empezando a salir ya, la mayoría de taxis, como tú lo mencionabas, algunos tienen las placas cubiertas, no sabemos la razón, tendrán ellos alguna razón, no sabemos, no pudimos acercarnos a ellos, al final, la mayoría las lleva descubiertas, un pequeño grupo, si las tiene tapadas, como tú lo mencionabas, en esta pregunta que me hacías, en efecto, también vemos que el número de taxi, lo llevan también, con papel periódico, lo llevan tapado, es decir, han colocado, algún tipo de papel, de algún periódico, vean ustedes, y se está tapando, no solamente, la placa vehicular, sino también, el número de taxi, que recordemos, ese es un número aparte, es un número que se les proporciona, a estos taxis, al momento de ser autorizados, por la comuna, para que puedan trabajar, de forma legal, vamos a ver aquí, uno más, que lo lleva con nylon negro, acá justamente, pues se nos atravesó, un vehículo bonito, particular, pero vean ustedes, llevan con un nylon negro, tapado el número de taxi, y también, el número de placa, algunos, como lo mencionaba, otros, lo llevan descubierto, ellos pues, ya en breve, estarán llegando, a la municipalidad, y pues, allá pues se les podrá abordar, para preguntarles, la razón, y también el tema, de que tú lo mencionabas, son, hay otra caravana también, que está, en este momento, enfilándose, hacia la municipalidad de Guatemala, acá donde estamos nosotros, que es la novena avenida, zona 11, ya están saliendo los taxis, vean ustedes, en un momento, en apenas, unos cuantos segundos, se ha quedado completamente copada, esta avenida, porque empiezan a enfilarse, los más de 70 taxis, decía yo, que es un aproximado, que está en este momento, enfilándose, hacia, la municipalidad, de Guatemala, es la información, entonces, que podemos proporcionarles, compañeras, desde acá, de la zona 11, capitalina, si tuvieran alguna otra pregunta, y si no, pues, estas imágenes son elocuentes, ya inició, la caravana, rumbo a la municipalidad de Guatemala. Mira, Julio, tú que has tenido la oportunidad, de conversar con estos taxistas, en el mejor, de los panoramas, y en el mejor, de los casos, que ellos sean atendidos, por parte de las autoridades, municipales, al llegar a la, a esta institución, evidentemente, pues, sería, una parte positiva, sin embargo, de no ser así, ellos se tienen planificadas, algunas medidas, de hecho, posteriores, de no ser, una, pues, respuesta positiva, y que no se logre entablar un diálogo, con las autoridades, más adelante, solo para tener un panorama, de lo que podría suceder, en horas de la tarde, con el tránsito, por esta zona 1, y zona 4, capitalina. Sí, claro, ellos comentaron, que están realizando, estas caravanas, hasta la municipalidad, de Guatemala, y esperan, poder tener una respuesta, como tú lo mencionas, el mejor, de los panoramas, que sería, pues, lo que ellos esperan, como lo ideal, poder tener la respuesta, de parte de las autoridades, si no existiera, una respuesta, ellos, no dieron a conocer, y tomarán, hoy mismo, otra medida, ya habría que esperar, que van a realizar ellos, si no tienen una respuesta, de inmediato, de parte de las autoridades, en la comuna, si continuarán, bloqueando el paso, allí, frente a la municipalidad, o tomarán medidas, de hecho, en los próximos días, de momento, pues, hoy, lo que ellos están exigiendo, es que se haga, o que se oficialice ya, el reglamento, que ellos habían, habían estado, pues, en los últimos meses, realizando esta protesta, exigiendo, entre algunos de los temas, rebajas de las multas, consideraciones, en temas de multas, o moras, infracciones de tránsito, para los taxistas, y otros temas, también importantes, como, que se ha dado, mucho de que hablar, en los últimos meses, la aplicación web, que, presta un servicio, de taxi similar, ellos también, están solicitando eso, los mototaxis, también ellos, afirman, que no son legales, que no están trabajando, de la forma legal, que son piratas, entonces, es otra de las cuestiones, que están solicitando, son varias de las, de las solicitudes, que ellos han realizado, pero, el mejor de los casos, como tú lo mencionabas, es que sean escuchados, por la municipalidad, y allí, pues, ellos llegarían a un acuerdo, sin embargo, si no será así, habría que esperar, ya que medidas van a tomar, porque no mencionaron, nada de eso, ellos dijeron, que ya estarían platicando, con la junta directiva, recordemos, que ellos tienen, una junta directiva, de pilotos de taxis, y ellos serán, los que tomarán la decisión, que va a pasar, allá en la municipalidad, de Guatemala, si no existiera, un diálogo, pero, por experiencia, que hemos tenido, en las otras manifestaciones, siempre se les sale, una comitiva, de la municipalidad, a recibir sus propuestas, y se tiene un diálogo, para llegar a un acuerdo, y no perjudicar, el tránsito, de la ciudad capital. Julio, para las personas, que se acaba de integrar, a nuestra programación, quisiera, que nos reiteraras, las rutas, que tomará, esta caravana, para que lo tomen en cuenta, y antes de salir de casa, pues, salgan un poco más temprano, para evitar complicaciones. Por supuesto, la ruta, que estarán tomando, ya en este momento, han salido, de los campos del Roosevelt, están pasando, frente al CUM, al Centro Universitario Metropolitano, de la Universidad de San Carlos, de Guatemala, aquí en la novena avenida, tomarán la 13 calle, que solo es un pequeño tramo, de la 13 calle, al llegar a la Aguilar Batres, en la Aguilar Batres, ellos estarán, llegando al Trébol, y en ese lugar, tomarán la avenida Bolívar, toda la avenida Bolívar, hasta llegar a la 20 calle, de la zona 1 capitalina, buscarán, y llegar, al edificio, de la Municipalidad de Guatemala, no nos indicaron, o esta vez, por lo menos esta vez, hasta este momento, no se tiene conocimiento, si visitarán el Congreso de la República, o alguna otra sede del gobierno, lo único que indicaron, es que estarán llegando, a la Municipalidad de Guatemala, entonces repetimos, 13 calle, y luego, Calzada Raúl Aguilar Batres, al llegar al Trébol, tomarán la avenida Bolívar, y terminarán, en la Municipalidad de Guatemala. Bueno, gracias Julio, por darnos a conocer, sencillo,